y arrancamos aquí estamos llevamos 13 huevos de 20 hasta el momento y seguimos ahí trabajando en ello eso que quise decir es recorriendo brokheaven brokheaven para ver si encontramos no habrá mil los ojos kits donde habrá no será él donde estará donde estará donde estará otro huevo otro 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 huevo queremos nosotros queremos otro ahí creo que no queremos otro huevo donde estará donde estará hay que buscar el huevo de pascua el huevo de pascua si ustedes lo ven kids díganos por favor porque nosotros estamos igual buscándolo 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 voy a salir o estás bien o gael gael estás bien gael o o kits o creo que se lastima gael 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 despierta gael por favor despierta ya se lo voy a llevar a hospital hospital subete gael ok perfecto 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 aquí si somos los youtube es que me están preguntando youtube oye ok te llevo entonces al hospital vamos creo que se ponga en la parque por acá ok no te deja poner youtuber ¿no? youtuber youtuber aquí está el hospital vamos 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 y es que ya casi completamos los huevos nos faltan 7 pero pues no se logro yo creo que primero queda rayos x sí ok rayos x esa es de otra de otra persona genial vamos a ver si ya queda el buen gael y que es lo que tiene ¿qué tal? ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? mira mira tengo fractura de pierna y de y de como de cuello ¿no? ¿o qué es? sí y de cuello por eso me veo así mira ya entonces tienes que meterte ¿no? para que ya puedas ¿tienes que meterte nuevamente o? no ¿entonces cómo? pues llévame llévame a la cirugía ah cierto cirugía vamos a ver déjame levanto súbete por favor déjame levanto ahí listo ok vamos a cirugía que en este caso es ¿qué rayos? ah ok ya ve cirugía ah bien y ahora sí llegamos perfecto ahí está la idea ok recuérdase valiente ¿qué le doy en el verde? ok no sé a ver ¿ya qué hace? en el verde ¿qué? a ver oprimele en el verde a ver a ver si pasa algo no nada 4 minutos con 24 segundos kid bueno ya ponmele pisturi pero ¿cómo te lo? ah perdón jajaja jajajaja 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 a ver aquí ¿dónde? ¿qué hago? ay ya voy ok voy a agarrarlo listo ya ya lo agarré y ahora dale los pasos en el baile el baile no hay aquí y aquí baile aquí baile abajo del premium aquí abajo del y luego voy a dar ya te la di si la citaste ya me mejoré ahora qué rapidez qué bueno voy contigo voy contigo creo que ya lo de los huevos ya no importó verdad porque son 13 de 20 llevamos y esto es en rayos x mira todo eso en la cabeza y el cuello sí sí todo los ojos la nuca y el cuello correcto es increíble que es que ya voy a dar ya voy pavo 6 minutos con 37 segundos vamos por los huevos que pasará qué misterio habrá aquí la entrada dónde estás que no te veo aquí va la salida ok ya salí dónde estás tú guau ya vas en el carro ya ya subí vámonos ahí hay un no ah no no qué hola sí qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó después de si es que esto y sí se encendió la tienda se encendió o no se encendió la tienda vamos a salvar eso vamos 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 espera ¿dónde está el...? no, no ¿qué? espera ¿qué? ay dejó esa pala el extinguidor no no yo tengo mi camión de bomberos sácalo ya sácalo rápido 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 dale 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 vamos vamos yo tengo la camión venga comienza hay un huevo hay un huevo dale 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 acaba con... acaba con... con el fuego ¡ay me estoy metiendo no 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 perdón! estamos metiendo ahí se subió a los te estoy viendo te estoy viendo toda la acción 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 vamos vamos acaba con el fuego mete 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 hasta ahí hasta ahí ahí te estamos viendo acaba 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 por favor con el fuego acaba ¡acábalo! se mete para allá se metió para... Para donde, para donde, para donde, para donde, para donde Ahí está Aquí lo está logrando Gael, vean, vean Qué maravilla lo está logrando Oh, bravo Gael Bien Muy bien Gael, lo lograste Lo lograste 14, 15 Excelente trabajo Cuánto nos faltan Nos faltan 6, si a 20 20 huevos Le quitas 14 ¿Cuántos? Vámonos Son 6 Y se marchó No ya Aquí estamos en la avenida Broheven Bueno, pues ahora sí Tú dinos para donde Estamos listos Vámonos Pero ¿dónde habrá uno? Hay que encontrarlos Ustedes y los Benkits Por favor avísennos 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 Por favor ¿Dónde estarán? Bueno, primero voy a sacar mi dinero Ok, a ver Saca el dinero ¿Qué pasa? Mira 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 el carro verde Wow, está padrísimo Ese carro verde Pero Se está moviendo muy turbio Sí Está bien padre Bueno Eso está gigante Es el carro Enorme Parece de un grillo enorme Mira, mira ¿Qué pasa? Mira Oh ¿Qué es eso? Wow Wow, 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 wow Dijo el perro Bueno, voy a sacar mi tarjeta del banco Vaya, vaya Taku, vaya Ay, ay Quieto Ay, ay Ok, aquí te espero Hola Suscríbete Suscríbete Ay, caray ¿Dónde estoy? Ah, estaba en el agua Hola Suscríbete Oye Oye, tengo la tarjeta Para comprar cosas Compra algo Por favor Aquí le estoy diciendo A todos nuestros amigos Que nos sigan en YouTube Ay, yo estoy por allá Para que sepan que Bueno Yo saqué mi Deñarito Yo saqué mi dinero Ahora te estoy pagando mi deuda Ay, muchas gracias Dámelo Lo voy a tomar Listo Ya lo tomé Eh, pero acércate a la cámara ¿Cómo me puedes acercar a la cámara? Acércatela Ahí está Ahí está ya Ahí está Ah, creo que ya varios nos reconocieron Vamos a darle Vamos a regalar dinero Ya le di a esta chica A ver si acepta el dinero Le voy a regalar dinero Vamos a ver si lo acepta ¿Qué crees que si lo acepta o no? Mira, mira, mira el carro Sí, lo agarró Vámonos Ah, pero le está preguntando algo ¿Le está diciendo? Ay, papay Dile que soy papá Pero soy papá de Gael Soy papá De Gael Así es que bueno Vamos Ok, vámonos Espérame Se me Sus Sus Escríbete ¿Dónde más huevos? Creo que ya se fue Adiós ¿Dónde más huevos? Oye, es cierto que estamos buscando los huevos Oh, 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 oh Kids Son 13 minutos Tenemos que cortar ya Gracias, 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 gracias Corte realizado Chau, chau